Mantequilla sin sal Para decorar, 150 gramos de sucidad en el chocolate rosa y 50 gramos de sucidad en el chocolate verde. ¡Empezamos! Pon el sucidadanio de chocolate rosa en una manga pastelera, no hace falta que pongas boquilla y dibuja la rosa o lo que quieras dibujar en la galleta. Ahora rellena el interior del dibujo, no hace falta que el delineado se seque. Dale unos golpecitos para que el sucidadanio se integre y quede perfecto. Añade un poco más si te queda algún huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, una vez seco el relleno, vuelve a delinear el dibujo haciendo los detalles de la rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora con el sucedáneo verde dibuja las hojas, no hace falta hacer el delineado y luego rellenar, lo puedes hacer directo. Da unos golpecitos para que se integre el sucedáneo de chocolate. Y ya las tienes listas para regalar o para comértelas. Si te ha gustado, dame un like y comparte. Y si aún no te has descargado mi ebook de recetas dulces gratis, entra en www.tartasdelunayena.com y descárgatelo totalmente gratis. Te espero. Suscríbete a mi canal y no olvides seguirme también en las redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.